Música 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 Vamos a ganar la partidita, ¿no o qué? Música Tengo la garganta reventada por la noche, no me he dejado el miel ¿Y qué es lo que tomabas tú? Yo tomo de todo Tomo de jengibre, miel con limón Licipaina Los caramelos estrellas esos Y no hacen nada, tío Música 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 Es interesante, ¿eh? Música Música Eso, como sea verdad, tío Música ¿Qué me ha dado? Música 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 Como lo sabía Que tu primo de la langosta iba a estar aquí metido, eh Anda que no Estoy detrás, tronquetes Mira, le veis arriba de todo, ¿no? ¿Él sabe que estamos aquí? ¿O qué? Sí, sí ¡Uah! La que se ha llevado La que te ha llevado, cachorro Madre mía Dios, mira la isla, loco Dame la cornita con limón, amigo Que esta es mía Que esta corona es mía, amigos Eh, gente, aquí abajo ¡Tacón, tacón, tacón, tacón! ¡Po! ¡Jejeje! Para que se lo baile, para que se enamore Para que se lo goce Le pegué el caña al mega culé En la temporada 4 Me tire mucho aim, eh Hola No tire mucho aim, ese chaval, eh Tengo que intentar matarle Lo he dicho Lo he dicho Este estaba corriendo diciendo Mierda, mierda, mierda Ha hecho bien Ha hecho bien, ha hecho bien en correr, tú Ha hecho bien, tú ¡Vamos arriba, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Adquirirán uno de los puntos? ¿Qué misión? Si es esta de aquí, tío Yo la tengo aquí Pues esta es la misión, tío No sale Coche, 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 coche ¡Farambuesas, coche! ¡Vaya, vaya, 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 amigo! Está muy guayada la misión, sí, sí, sí Está un poquito muy guayada la misióncita Va un poquito de lado Va un poquito de lado No te voy a engañar Que va de lado, amigo Va de lado Esa misión está muy guayada 3, 2, 1 Efectivamente La misión bugueada de sindicato La de sobrevive a fases de la tormenta No te va a funcionar No te va a contar A mí me está contando por qué Por qué cambia el pico Si cambias el pico Y pones el pico que tengo por defecto Ahora mismo te va a contar Todas las tormentas Eso sí Tienes que llevar armas Moradas para arriba Y te cuenta De tormenta en tormenta Pum, pum Te cuenta A tomar posa con el bug Blas Eh, eh, eh Espartaco Pal Suelecito, amigo Trocotro, trocotro, trocotro No llego No llego Dos por el precio de uno Prr, 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 pa-pam Parra, pam, 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 pam No me digas que te vas a escapar Me la has quitado cachorro Me cago en la Me cago en la Mi kill primo Me cago en la Pero tío Ahora sí Ahora sí Chaval Taconeo Taconeo primo Taconeo Toc Madre mía tú Madre mía tú Madre mía Madre mía lo que se ha llevado en notas Tú Dios Madre mía